El amor que yo vivo contigo Ese amor me hace feliz Tú siempre eres el motivo Que a mi vida la hace reír Si mujeres me invitan que quieren salir conmigo Mi corazón cero conquista Firme estoy contigo No hay estrella que alumbre más que tus ojos mi camino Eres tan bella y me enamoro en un suspiro Si mujeres me invitan que quieren salir conmigo Mi corazón cero conquista Firme estoy contigo A tu lado siempre voy a estar Firme estoy contigo Y a tu lado yo siempre viviré Firme estoy contigo Rosana, Margarita, Bonet, Roca Como te quiere tu mango Hugo Jefes Montes Siempre apoyando a nuestros compadres Para mis hermanitos lindos Jamies y mi comadre Meile Con mucho amor Hay vestido de amor mi sentido No se aturdes No se aturdes si estoy a tu lado Y si Dios te puso en mi camino Seguiré de ti enamorado En tu linda sonrisa del hilo de cariño Tu cara bonita Acaricio como un niño No hay estrella que alumbre más que tus ojos mi camino Eres tan bella y me enamoro en un suspiro Si mujeres me invitan que quieren salir conmigo Mi corazón cero conquista Firme estoy contigo A tu lado siempre voy a estar Firme estoy contigo Y a tu lado yo siempre viviré Firme estoy contigo Compadre Rodrigo González Escuche su pollo Para mis viejos Áñez Miguel Peñate Y Manuel Martínez Como lo quiero ¡Suscríbete al canal!